de el agua potable aquí en Esmeralda, el ingeniero Fabián Oleas. La producción de agua actualmente, ¿cuál es? Gracias por la oportunidad para comunicarme a la ciudadanía a través de este medio digital. Confirmar que mantenemos una buena producción. Nosotros en esta etapa invernal, la cota del río ha crecido y nosotros para eso es vital, para preparar justamente el sistema de captación. Tenemos también haciendo mantenimiento a las rejillas por los niveles de sedimentos que se están generando en el río. Pero eso no ha impedido seguir dotando de agua a la ciudadanía. Tenemos nuestras falencias en el sentido de las tuberías que, como ustedes conocen y siempre lo hemos manifestado en los medios de comunicación, la vetustés desde las líneas de conducción del agua en la ciudad, imposibilita a veces que ciertos sectores lleguen con normalidad. Aprovecho el medio para indicarles a la ciudadanía que nosotros tenemos nuestro producto para poder abastecer lamentablemente los daños que se han generado a través de la presión, como ya lo hemos prometido, después del empate de la nueva estación, el nivel de presión que se genera con el líquido vital están destruyendo un poco más las tuberías. Es el caso de la Tonita 1 que ya también nos han reportado. Y esta semana estaremos atendiendo. Estuvimos también por el sector de Santas Vainas, a través de la Cristo Rey, estamos atendiendo. Y ustedes conocen, pues, ciudadanía, entre más agua estamos produciendo, el nivel de alcantarillado también empieza a pasarnos factura, que también es un sistema ya de 30 años que no ha podido ser dado mantenimiento. Y también estamos atendiendo con los pocos recursos que tenemos, como todos conocen, el nivel de MAPSE para tener una herencia de deudas, pero estamos atendiendo. Nosotros no estamos aquí para llorar con la presidencia de la Mancomunidad, la ingeniera Lucía Sosa y con los alcaldes. Conocen nuestro nivel de reto de profesionalismo y estamos al frente de estas instituciones para darle servicio. Aprovecho también para indicarles que sus denuncias o sus quejas presentadas a la institución personalizadas, nosotros estamos atendiéndolas a sí mismos, invitar a que paguen el consumo de agua. De eso depende mucho esta institución para producir el líquido vital. Y así que estamos en esta semana de 15 en adelante con unos cortes masivos. Nosotros avisamos por este medio a la ciudadanía para que no tenga ese malestar ponerse al día en sus servicios básicos. Ingeniero, lo que tiene que ver con la producción de agua, usted dice que se ha aumentado, pero hay algunos barrios altos que no están abastecidos, como por decir Cocó y Mina de Piedra. ¿Qué va a pasar con estos barrios que yo conozco al menos? Sí, sí, también tenemos ese llamado a atención para que esos barrios, nosotros estamos reparando algunas líneas, algunas interconexiones, pero nosotros estamos abasteciendo con nuestros tanqueros que están habilitados. Y así que también la temporada invernal no ha podido llegar que el tanquero llegue a esos sectores por el nivel de carretera que no pueden acceder. Pero nosotros seguimos abasteciendo con tanqueros. Tenemos algunas líneas en reparación, ya tenemos agua en Augusto Polanco, en Panecillo, ya también años que no tenían Augusto Polanco, pero ya tenemos la alegría de conocer que ese sector estamos. Esta semana también vamos a inaugurar otros barrios que son parte del proyecto para que estén atentos también a Ciudadanía y a ustedes medios de comunicación que nos acompañen. A punto de finalizar el proyecto, pero una empresa que no ha aparecido con Andes y otras empresas que no han cumplido, ¿cómo se va a hacer aquí? El día de hoy tuvimos una reunión justamente con la última, una de las empresas que ya está terminando el proyecto, ya se le acabó el tiempo, como es Acciona, y estamos ya en la etapa de las firmas de las actas de entrega-recepción, también para la devolución de garantías. Y ahí tenemos la última empresa, que es Ceballos Hidalgo, que se quedará con nosotros hasta el mes de noviembre de este año, que fue la extensión que nos dio el BID para el proyecto. Pero Ciudadanía no van a salir estas empresas si no cumplen con todo su nivel de contrato. Para eso estamos nosotros, para exigir en la parte técnica y en la parte legal, acompañados también del área jurídica, con el equipo que tenemos del municipio, y nosotros vamos a exigir que estas empresas cumplan. Pero, gracias a Dios, al momento llegamos a unos buenos diálogos. Esta semana estaremos viajando al BEDE para hacer una revisión del financiamiento y esperamos traer buenas noticias para seguir fortaleciendo lo que es el proyecto de agua potable. ¿Coande? ¿Cómo queda Coande? Coande se le va a hacer ejecutar las garantías de fiel cumplimiento del contrato una vez que esta empresa, como es el conocimiento público, ha abandonado el proyecto. Gracias.